Bienvenidos a la escuela Caminitos de Luz Nace la escuelita 21 de julio de 1986 Como una guardería para una iglesia cristiana Y luego se convirtió en la escuelita que tenemos ahora, Caminitos de Luz Los fundadores de nuestra escuelita son La señora Laura Sierra y el señor Antonio García El tamaño de nuestra escuelita es de 980 metros cuadrados El tamaño de nuestra escuelita es de 168 alumnos Nuestra escuelita tiene 12 aulas Y tamaños que adornan y añaden un toque de felicidad y armonía Las cuales son cuidadas por todos los integrantes de la escuela Hay una escuelita tranquila Ahí puede jugar Tenemos a jugadoras Tenemos a jugadoras Tenemos la cancha jugoy Y el básquet Juegos todos los días Todos pueden jugar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.